Nivel 4. Clase 18. Puerta muy común. El error del yugo desigual. Parte 1. El error del yugo desigual. Los libros de liberación de guerra espiritual. Créanme que hay mucha información aquí valiosa porque no solamente nosotros decimos el problema, sino también el cómo solucionar el problema. La manera de solucionar el problema. Lo que siempre decimos en los libros, que incluyan en estos programas. Ese es el objetivo. Entonces adquieran los libros lo mejor posible. Sé que hay muchos de ellos que han adquirido. El objetivo es que todos los adquieran, incluso todo el mundo. El objetivo es que todos los adquieran los libros. Aquí también tenemos cómo montar para los pastores. Cómo crear equipo de liberación. Cómo crear equipo de liberación. Cómo autoliberarse. Todo está aquí en estos libros. Hay mucho romper brujerías. Incluso la manera de los temas que tomamos con base al libro. Por supuesto que el principal libro que tenemos es la palabra de Dios. La Biblia. Hermana Elsa. Yo la bendiga, hermana Elsa. Hermana Elsa siempre en Francia y Jaime Teruya en Bolivia. Muy bien. A todos queden. Saludos, hermanos. Incluso la hermana Elsa, igual que el patrón Jaime Teruya. Y el otro más ahí pertenece al equipo de liberación. El equipo que Dios ha armado a nivel mundial. Así que adquieran, por favor, los libros de informaciones. Necesitamos que la gente conozca. Compartan los dos videos. Compartan la página en internet. Distribuyan sus contactos por Facebook. Necesitamos que la gente tenga esta información. Porque sabemos que Jesús hizo una obra completa en la naturaleza del Calvario. Pero desafortunadamente muchos cristianos están viviendo como si eso no fuera cierto. Con enfermedades, con dolores, fracasos, con ruinas, escasez por todo lado. Tantas cosas. Y es injusto. Porque Jesús ya lo hizo en la naturaleza del Calvario. Pero la persona, por desconocer, por parte de conocimiento, no aplica a esto. De hecho, este es el corazón de Jesucristo. De que sus hijos, nosotros, seamos realmente libres. Libres todos porque Él hizo una obra completa en la naturaleza del Calvario. Bien. Antes, antes de comenzar con el tema del yugo desigual, le hago un pequeño recuento así, rápido, las formas como entran los espíritus demoníacos, las formas generales, que en los videos anteriores, está todo detallado, pueden verlo, en donde una principal puerta se es los pecados de los antepasados. Padres, madres, abuelos, hicieron cosas y vayan. Esa maldición que la ejecutan los demonios, pasa a usted y a mí, si no manejamos, si no sacamos, si no han sido libres de sus demonios. Y pasan a usted y a nosotros y son los que nos atormentan, ¿ok? La otra puerta general son los pecados propios, son los pecados que usted y yo cometemos ahora o en el pasado, pecado consciente o inconsciente que le ha entrado a los espíritus demoníacos. La otra puerta son los accidentes, traumas que la persona ha tenido, separación, divorcio, atraco, intento de atraco, pelea, que le pegaban, rechazo, todas esas cosas son traumas que los espíritus demoníacos aprovechan y entran en la persona. La otra puerta es la otra puerta que usa a mucha gente, la brujería, la brujería que han sido echadas a usted o a familiares, pero esos demonios se distribuyen. Más bien familiares, digamos familiares, digamos padres, madres, ¿ok? Abuelos, por allá, esa brujería le pasa a usted, que son los que ejecutan esa brujería son los espirituales, los demonios, son los que ejecutan esa brujería. Así que son puertas más o menos el promedio de las generales de por donde entran los espíritus demoníacos, ¿ok? Son unas cinco o seis puertas generales. ¿Y de qué va a ser liberación o va a practicar esa autoliberación de manejar esas puertas generales? Es importante que las maneje. Maliciones generacionales, todo ese interés que las maneje, ¿ok? Es importante eso. Para que usted sea libre y es que es una liberación completa. También debo recordar a ustedes de que también cuando entró un espíritu demoníaco, ese espíritu demoníaco empieza a construir un reino. Un reino que conforma a muchos demonios, hasta miles de demonios, y el jefe es él. Entonces, es necesario destruir ese reino y echar el demonio líder, el demonio principado, el demonio jefe que está ahí, sacar junto con los demonios. Entonces, esa información es valiosa. Yo sé que muchos la saben, pero la estoy repitiendo. La reina, porque es extremadamente importante. Es importante eso. Una persona que va a practicar liberación debe saber, debe, por lo menos, conocer esta información. Es muy valiosa para que sea exitosa esa liberación. Y, lógicamente, también hay, en los videos, hay parte de, hay bloqueos, porque entre poquito va a sacar lo que es la, los bloqueos para que la persona no sea libre. Ese va a ser el próximo tema, vamos a colocarlo. Así que Dios no, sí que Dios no me cambia el tema de ese. Bloqueo para que la persona no sea libre. Y también recuerde que detrás de cada enfermedad, un trabajo no aprueban, lo que hay son, este es el espiritual, es ahí trabajando. Como dice la palabra de Dios, la pelea no es contra carne ni sangre, sino el contra el ente espiritual de maldad. El principio de los gobernadores, la pelea es espiritual. La pelea es espiritual, ese vecino que a usted le molesta, ese trabajo, ese esposo que a usted le molesta, no, o esposa, no es ella, es los entes espirituales que están en ella que hacen afectar a usted. Prácticamente esa persona lo que es una víctima, una víctima del demonio que está ahí. Pero sabemos que eso va a través de Jesús y que usted puede en la victoria. Por eso es importante conocer a Jesucristo y que esa persona acepta a Jesucristo para que pueda ser libre. Si esa persona no puede ser, si no acepta a Jesucristo, si no le pertenece a Jesús de Nazaret, esa persona, usted puede agarratársela corriente, puede gastarse todo el tiempo posible que quiera, pero esa persona no va a ser libre. ¿Ok? A menos que acepta a Jesucristo y se arrepiente en su corazón en su momento, puede ser libre y calificarlo. Recuerden que la liberación es para los hijos de Dios. Solos hijos de Dios. De Jalisco, México. Hermano Rafael Cernas. José Trejo es, por supuesto, Trejo es de Colombia. Colombia. ¿Ok? El hermano me dice que, bueno, se preguntan, tranquilo, sanación espiritual. Bueno, tranquilo, un segundo bloque. Ok. Tranquilo Iván, no, Iván, no llegó tarde, pero llegó puntual, apenas estamos comenzando, estamos en calentamiento ahora. El hermano Iván ya le adquirió los libros, los libros se le enviaron a Canadá. Y gracias a Dios por eso, yo sé que lo me gusta Dios, grandemente, y esa herramienta es poderosa para, para, para el reino de Dios. Para que él se trabaje en liberación. Entonces, bueno, es un recuento general que le dije. Ok. Vamos ahora, entonces, por razón, encuentren los videos. Vayan y encuentren los videos. Y distribuyanos, por favor. En, 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 en su cristo, la palabra de Dios nos, y ahora hablamos muy bien del tema del yugo desigual. En, en, que es un, que es un tema que la mayoría de la gente, muchas personas, eh, pasan por alto y hay problemas, hay problemas. El mismo, eh, Pablo, eh, nos instan, dice, en segundo parintio, 7-14, recuerden, entonces, son conferencias, no son prédicas, eh, no voy a usar mucho, la palabra, la palabra de Dios, pero no voy a darle muchos exegis y muchas cosas, muchas cosas, como una prédica, ok. Y también sabemos que el tiempo, dice, dice, Pablo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nos explica el por qué, dice, por qué, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Qué comunión, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concorde a Cristo con Beliá? ¿O qué parte el creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Estas son palabras, son preguntas retóricas, por supuesto, sabemos la respuesta, más ninguna. Entonces, y también dice Pablo, dándome la explicación del por qué, dice, Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por lo tanto, por consiguiente, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tres promesas, dice Pablo, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿ok? Y ahí lo peguen, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí nos toma una orden, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, dice, no, no lo hagan, no lo hagan, no se junten, no se unan. En yugo, desigual, con los incrédulos, con los conocen de Cristo, con los conocen de la palabra de Dios. Y nos da entonces la respuesta, de por qué, la razón, la justificación. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ok? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con un incrédulo? Y nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, no, es no. Mandato. Y si lo hacemos, consecuencias. Consecuencias. Eso se aplica en todo, en todos los ramos. Tanto en el matrimonio, que se habla mucho de un matrimonio, desigual de matrimonio. En lo comercial, en los negocios. En todo se aplica este principio. Pero son principios. Son principios. No os unáis conyugos desigual. Hay mucha gente, como lo dije al principio, hay mucha gente, pueblo de Dios, que está metido, que ha tomado una decisión errada, porque es una decisión errada, al desobedecer este mandato de parte de Dios. Y se han casado, vamos a hablar de parte del matrimonio, se han unido, casado, con gente que no tiene temor, que no conozca a Jesucristo. Y se han casado con gente que no conozca a Jesucristo. A pesar que la palabra de Dios lo dice, incluso lo saben. Lo saben. Noviazgos. Que han empezado mal. Y recuerden que el porcentaje grande es de que lo que empieza mal, termina mal. Luego se meten en unas relaciones que después vienen las consecuencias, la lloradera. Porque ya está metido en esa relación. Esa relación, ¿quién lo metió? Dios no lo metió. Al contrario, Dios le prohibió. La persona misma se metió en esa mala decisión, en esa relación. La carne la metió ahí. Y está sufriendo la consecuencia. Hablando de lo comercial, los negocios, que también se aplica el sistema, esto al principio. Usted no cuenta el error de hacer negocios, de hacer sociedad con gente que no conozca de Dios. En este caso no me pasó a mí, pero le pasó, me contó, me contó mi pastor. Dice, esta persona, siendo cristiana, conociendo la palabra de Dios, le pidieron, le pidió un amigo de la escuela, muy amigo de la escuela, amigo de la escuela, la callada, que conoció en la escuela joven, montar una panadería. Montar un negocio. Hasta ahí está bien. Montar un negocio. Aparentemente está bien. Ya el principio lo violó. Se unió a una sociedad a montar una panadería. Empezó a la venta bien, todo bien. Luego, se le ocurrió al que no conoce de Dios, a decir, van acá, pero la gente, pues, se toma una, la panadería, el juguito, y también la cerveza. Vamos a vender también cerveza. La cerveza. Ahí arrendó el problema. Ahí arrendó el problema. Estas personas que no meten cerveza, y este que no cerveza, de algún momento dado en que tuvieron que dividirse, se rompió. Es que de todas maneras se iba a romper. Tuvo una mala decisión. En que ustedes laborar el negocio. En que ustedes amores. Es cuando se ve más eso. Se meten en una relación. Caen el error ese. Se casan. Entonces, ese hombre o mujer que no conoce de Cristo, que tiene, pues, la entretenga a sus dioses, su santo, su mano poderosa ahí, su vela, va a querer colocar a su santito. Este que no conoce de Dios, que conoce de Dios el Señor, sabe que es pecado. Hay conflicto en esa vida ahí. Y vamos más al fondo. Tienen hijos. Este hombre o mujer que no conoce de Dios, que la mayoría son de católicos, que igual que otro hermano católico, va a querer bautizarlo en una iglesia católica desde niño. Esa persona que sabe la verdad, que sabe que es bautizo de niño, es totalmente ese, va en contra de la palabra de Dios, porque no es bíblico, porque bautizo es con la persona, perdón de pecado, renunciar a sus pecados, y un niñito recién nacido, que no tiene conocimiento, entonces arranca los conflictos. Es peligroso hacer eso. Dice la palabra de Dios. Sabiduría. Es sabio es cuando uno lo que va a hacer, lo analiza y ve las posibles consecuencias de lo que va a pasar. Dice, no lo hago o si lo hago. También es sabio. Consejería. Cada decisión, sobre todo de los importantes de esa índole, consultela con su factor. Consulir el espiritual. Consultela. Es sabiduría, buscar consejo en los ancianos. Para todo. Cosas importantes, cosas grandes. Y más, en lo referente al matrimonio. Algo que es sagrado. De hecho, la palabra nos dice, hay dos reinos. Reino de las tinieblas y el reino de la luz. Usted y una persona que acepta a Jesucristo como su único Señor y el salvador y vive en santidad, la palabra de Dios, viven en el reino de la luz. El que no conoce de Cristo, vive en una tiniebla, en la cual todos nosotros estamos metidos en tinieblas. Eso no pega. Uno está gobernado por Dios, el Espíritu Santo de Dios, cosa bien, el otro la gobernó por Satanás, con sus demonios. Hay demonios ahí. O sea que la cosa es mucho mayor preocupante de lo que pensamos. Porque cuando usted hace un yugo, cuando usted ande, incluso cuando usted anda para arriba con ese amigo o amiga o lo que sea, inconverso, van dos reinos que están separados y van caminando ahí, pero no se puede juntar. Pero, como es pecado, lo dice la palabra de Dios, porque prohíbe. Los espíritus demoníacos de esta persona que está aquí, demonios, pasan a esta persona que no, que esta persona que es de Cristo pasan aquí. Los demonios se pasan acá, pasan acá. Y como saben ustedes, se empiezan a destruir más demonios, más demonios. Ese demonio invita a más demonios, más demonios, Y cuando llega la persona que se enfría, se enfría espiritualmente, ya no vaya a la iglesia porque los demonios no lo van a controlar, no vaya a la iglesia, o lo van a poner en la palabra de Dios, se lo van a morir, se va a dormir. Total, hacer forma para que la persona no siga los caminos de Dios, de Jesucristo, que es el objetivo principal que Satanás busca. Cae una trampa. Cae una trampa. Si usted no conoce de Cristo, y se casa, o anda en, digamos, se casa. Dos inconversos se casaron, ahí está bien, están yugos iguales, no hay problema, incluso ni pastor, incluso, ¿saben yo? No casamos, no se casan. Un inconverso con cristiano, no se casan, porque no, no lo casamos. Dos inconversos se casaron, lo casamos, no hay problema, pero uno no es decir, no, porque no, incluso no, no hacemos nosotros acá, pero vamos a colaborar, a colaborar eso. Se le da, incluso, le sorpa al cristiano que no lo haga. Entonces, pero si usted ya, a tal altura, no conoce de Cristo, se casó, se casó, también, van a abrir el mundo, pero si usted, hombre o mujer, llega a la luz, la gracia de Dios, y se revela, y usted se convierte a Jesucristo, bueno, usted está casado, no es que Dios lo casó, usted no se casó, a la gloria, al asunto, el cuerpito, lo que sea, apellido, platica, lo que sea, se casó, Dios no lo casó a usted ahí, pero usted conoce a Cristo, en ese Cristo, usted llega a la verdad, usted conoce la verdad, y se encuentra que está metido en tremendo ligo, problema, una persona que no, que incluso le prohíbe, o le prohíbe que usted vaya a la iglesia, le explique la palabra de Dios, le prohíbe que usted escuche la música cristiana, le prohíbe tanta costa todo lo del Dios, ahí hay un tremendo problema, ahí el yugo es igual, pero, ya usted está metido ahí, mi consejo, busquen, consejo, pastoral, consejería pastoral, pero tiene que hacer algo usted, obra, mantenga su paquete, ese hombre, también, ese hombre o mujer conozca de Cristo, pero ese, ya hay un problema grande ahí, yo sé que hay mucha gente que está en ese problema, busque consejería pastoral, y resuelva ese problema, el problema que usted lo ha metido, no sé, bueno, yo, 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 no conocía de Cristo, yo andaba por aquí, por allá, cuando conozco a Cristo, ya me encuentro, me encuentro a mí, es que casi siempre, cuando, no conocemos de Cristo, o, cuando conocemos a Cristo, él nos encuentra, todo el redado, todo amarrado, todo, vida totalmente, ese problema por todo lado, no hay, llega Cristo, y poco a poco, no va nada, para enderezar, un golejito, ok, pero requiere tomar decisiones, decisiones, fuertes y decididas, a querer obedecer al Señor, para poder enderezar, o al, o obedecerle el Cristo Santo de Dios, para poder enderezar la vida que tenemos nosotros, por referente al matrimonio, o al negocio, o lo que tienen, lo que sea, que no se encontró, totalmente amarrado, atados, hay que hablar eso, hay gente, que han sido libres, de demonios, en este ministerio, pero cuando llegan, vuelen, al lugar, es en donde, incluso de origino, el problema de la demonización, en el caso de un hogar, totalmente destruido, con un hombre o mujer, que le gusta el vicio, que le gustan, fornicado, terapia, le atrece el cuento, viene esa persona, vuelve de nuevo, al lugar ese, y se contamina otra vez, los demonios, que están ahí, le abran la puerta, le entran otra vez, a la persona, pero es importante, tomar la decisión correcta, eso y fuerte, yo tengo que tener, en mi casa, en mi hogar, en mi hogar, en mi hogar, en mi negocio, paz, paz, y tengo que darme las cosas, que me vayan a afectar, como dice aquí, la palabra, en capítulo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos, tales promesas, limpiémonos, de toda contaminación, de carne, y de espíritu, limpiémonos, limpiémonos, de toda contaminación, hay que hacerlo, es una orden, hay que hacerlo, hay que tomar decisiones, sabias, pero firmes, y el Señor, se lo honra, para la obra y gloria, de Jesucristo, hay que parar eso, y más aún, peor, viviendo en un hombre libre, peor, viviendo en un hombre libre, problemas hay, de solucionar el Señor, yo voy a colocar un video, un testimonio, donde esta persona, esta mujer, cristiana, de Dios, 20 años atrás, el enemigo le engañó, que le colocó un demonio, o sea, él le envió, a esa mujer que está en la iglesia, le envió a un hombre, para sacarla de la iglesia, lo consiguió, lo consiguió, de quien fue el error, parte del error, esa mujer, no saca la palabra, no ayudas igual, a este andalo espiritual, la sacó, la sacó de la iglesia, ¿cómo lo sé yo? el mismo demonio diciéndolo, el mismo demonio hablándolo, y te lo van a escuchar ahora, ustedes lo van a escuchar ahora, como el demonio lo dice, escúchame por favor, realmente, el cuarto de ustedes, de esto, tremendo, tremendo, la palabra de Dios hermano es, wow, la palabra de Dios hermano, hay que obedecerla, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos dar el lujo, de nosotros, de, cometer errores, tan infantiles, tan infantiles, y la razón y sanidad, el próximo, porque usted, lo que va a ver, usted va a ver, el poder de Dios, el poder del nombre de Jesús, como lo dijo, somete, y como la persona, directamente liberada, y el próximo, va a ser usted, así que, por favor, si te da más información, vaya a la página, cristo libera.org, e encuentra más testimonios, e encuentra, por ejemplo, usted se puede contratar, con nosotros, para que sean libres, ese problema, con un ato de, bendiciones. El nombre de Jesucristo, mi señor, se llama el demonio, mira, para esa oscuridad, en contra de las rodillas, ah, te rodeo varios, mirá, mirá, estás ahí, mira, ya oíste todo, ya sabes lo que vas a hacer, mira, mira, antes de irte, tú que irías, tú a la gente, ese pecado, o las personas que se han engañado, que es así, que son cristianos, no son cristianos, tú que mensaje, tú le dirías, contemplar, tú grito con Jesús, tú cuándo tú grito, tú le dirías a la gente, si te inscribí, lo colocáis en internet, en YouTube, tú te dirías, la gente, cuándo tú le preparan agua, aquí gratuito, te dirías, no son cristianos, no son cristianos, no son cristianos, lo colocáis en internet, y no son cristianos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.